Buenas tardes, bueno fue un partido muy diputado, un partido donde mucha fricción y en general, por lo menos de parte nuestra, no pudimos silvanar muchas jugadas nos costó, hicieron un buen trabajo en cuanto a la presión y en más algunas imprecisiones estuve un poquito impreciso más que nada pero en definitiva, bueno, creo que es merecido el empate por lo hecho por los dos equipos, me parece que no se sacaron demasiada ventaja quizás la más clara la pudimos haber tenido nosotros pero más allá de todo eso, fue muy parejo el partido, en general preocupado no, la verdad que no, creo que esto nos va a ir sirviendo como para ir mejorando, como para ir viendo, analizando, más que nada creo que más allá de que teníamos la ilusión de poder ganar el partido creo que, bueno, lo más importante de todo es sumar en esta instancia y bueno, que restan dos partidos, creo que estamos, como comenzamos con posibilidades Así como también hemos alabado el trabajo de la selección hoy día muchos quedamos también preocupados por algunos rendimientos individuales no sé si tú los advertiste, me imagino que sí, yo los voy a mencionar pero eso fue lo que nos preocupó porque respecto del mismo Chile finalmente el que vimos en Parma, el que vimos en Marsella contra Paraguay fue diferente, quisiera que entraras ahí Yo coincido con vos, o sea, pero bueno, eso es algo normal Chile intentó jugar, lógicamente hicieron un buen trabajo pero hizo un buen trabajo para tapar la salida, para friccionar para cortar el juego, el árbitro estuvo muy permisivo en ese aspecto hubo mucho corte de juego permanentemente entonces en ese aspecto, lógico, que nos costó crear y asociarnos cuando lo pudimos hacer tuvimos situaciones, tuvimos un par de situaciones bastante importantes, que en algunas fueron claras y en otras peligrosas más que nada que no terminaron en situación de gol, pero que pudieron haber sido peligrosas pero yo creo que bueno, se nos van a presentar partidos de esta característica estamos jugando con selección, estamos jugando con una selección que siempre en Copa América, durante los últimos tiempos se escalona y bueno, y viene asomando hasta las últimas instancias entonces es importante analizar bien una cosa es lo que me queda en el partido después otra cosa es lo que analizo, analizamos con todo mi equipo pero lo más importante de todo, más allá de que lógicamente que no hubiese gustado ganar creo que la actitud del equipo siempre estuvo acorde en un partido donde hubo mucha fricción pero bueno, estuvimos con determinadas imprecisiones que en ese aspecto se resiente la estructura o el juego del equipo Don Ricardo, cómo está, gusto saludarlos, estamos en vivo David Yarsun Usted reconoce que no queda preocupado pero también recién en la última respuesta hace un análisis de algunas lagunas que tuvo fundamentalmente el juego esperaba el desarrollo del juego tal como sucedió tan trabado, con tantas faltas y con muchos saltos en Chile en un momento determinado y después como que desaparece especialmente el segundo tiempo Sí, yo creo que esperaba esta clase de partido bueno, porque estuvimos analizando a Perú y lógicamente que había mucha marca Perú es un equipo que trabaja muy bien la pelota parada y que apuesta mucho a la pelota parada en sí y bueno, al error del rival creo que nunca le permitimos una posibilidad más allá de que pudo haber tenido alguna situación nunca le permitimos también la posibilidad de que ellos ilvanaran juego atacan también bien por las bandas pero en definitiva resultó muy trabado muy trabado y eso habrá que analizarlo para lógicamente vamos a enfrentar a partidos de esta característica y bueno, sería bueno yo creo que como punto en todos los partidos que hemos enfrentado pudimos resolver en algunos casos y en este caso no lo pudimos hacer pero yo creo que no va a dejar cosas positivas como para seguir analizando y seguir viendo lo lamentable de todo esto es la lesión de Diego entonces le tocó a Darío que Darío viene un tiempo parado de estar parado, recuperándose de una lesión no pudo jugar el último partido del campeonato en Dinamarca ya viene arrastrando ese problema pero se está poniendo de la mejor manera está tratando de ponerse de la mejor manera entonces en cuanto a eso lógicamente se pudo haber sentido un poquito el desarrollo, la estructura del juego, del equipo pero creemos que tenemos muchachos que están bien están trabajando bien como para ir recuperando de a poco otra vez el nivel de juego Hola Ricardo, buenas noches Bastián Guiñez Escobar para Independencia Hispana de Selección quería preguntarle por el rival y el análisis del partido pareciera ser que un rival muy ordenado como lo fue Perú complicó bastante a Chile que muchos ratos tuvo que depender más de acciones individuales que de un juego colectivo y preguntarle si la poca pasada de los laterales el día de hoy el poco tándem que se dio por la banda ¿fue una disposición táctica de usted para el día de hoy o fue circunstancia del partido? No, no, meramente circunstancia del partido o sea, quizás nos dimos la vuelta y como dije al principio estuvimos un poquito imprecisos en los últimos toques y bueno, los laterales tenían orden de pasar al ataque como siempre nosotros nos modificamos independientemente del rival que nos toque que por supuesto siempre lo analizamos y todo simplemente bueno, así se dio el partido de esta manera pero nunca creo yo que Chile es muy importante que los laterales pasen al ataque es muy importante por el desarrollo del juego y por la característica de los jugadores de Chile pero bueno, en este caso por ahí llegaban y la pelota no pasaba porque aparte de haber hecho un buen trabajo Perú en cortar el circuito quizás a lo mejor nos demoramos también o estuvimos muy precisos para buscar a los laterales nuestros Ricardo buenas noches Fernando Valeca de Barros de Publimetro conoces muy bien Perú porque entrenó Perú durante mucho tiempo ¿cuál era tu plan de juego para hoy? ¿el empate es finalmente un buen resultado? ¿un resultado que deja usted un poco preocupado por la clasificación? gracias bueno, yo los conozco pero lógicamente que ellos han cambiado otro entrenador ha venido con la experiencia también de Jorge de Fossati que está lógicamente haciendo un buen trabajo y en ese aspecto nosotros no pudimos ilvanar cuando ilvanamos yo creo que más que nada producto de imprecisión forzada muchas veces porque Perú hizo un buen trabajo en ese aspecto de cortar el circuito pero cuando Chile pasó evidentemente no tuvimos la claridad que en otros momentos pudimos haber tenido entonces yo creo que es un conjunto de cosas preocupado ya dije no estoy preocupado simplemente bueno era un partido que teníamos intención de ganar era importante en el arranque siempre ver esa posibilidad pero bueno esto es difícil a nivel de selección nadie puede aventurar absolutamente nada Ricardo por acá Christopher Brande ESPN dos preguntas cortas la primera ¿en qué va a ser hincapié en estos días pensando en el partido frente a Argentina y si cree que el nivel mostrado el día de hoy pasa también en particular por las imprecisiones en el medio campo principalmente por Erick Pulgar y Marcelino Núñez? bueno no pudimos la vez que salimos complicamos pero bueno es normal o sea no siempre vamos a tener precisión o sea entonces a veces es mérito del rival a veces no estamos en una buena tarde o fino la cancha según lo que me dijeron si bien estaba bien estaba muy seca entonces eso eso puede puede haber incendido también una cancha con espacio muy reducido chica entonces bueno nos tendremos que ir adaptando nos tenemos que ir adaptando es algo que analizaremos sobre todas las cosas porque lógicamente con esas dimensiones del campo de juego con un un campo seco y todo bueno a veces puede favorecer puede puede acomodarse mejor un equipo que otro en cuanto a eso entonces a mi entender hubo muchos cortes cortes que el árbitro permitió en eso quizás a lo mejor no nos vimos favorecidos nosotros por la manera de jugar nuestra pero bueno esas son cosas que escapan y que en cierta manera lógicamente tenemos que ir mejorando tenemos que ir arreglando o sea como para llegar mejor y ir adaptándonos también a este escenario Ricardo ¿cómo le va? estamos en vivo para deportes en agricultura quisiera preguntarle respecto al arbitraje que usted marca ya que deduzco sus palabras que no le gustó tiene que ver también porque hay una imagen al final del partido casi en la puerta del camarín que usted tiene no sé si un entrever una discusión un diálogo con dos jugadores de la selección de Perú Corzo Peña si no me equivoco ¿eso fue así? ¿tiene que ver con eso? ¿entiende usted que entraron de inmediato al choque a golpear los primeros 45 minutos lo entiende de esa manera? muchas gracias no, nada que ver el árbitro yo nunca apino de los árbitros simplemente que digo que en un partido friccionado los cortes y todo termina más friccionado todavía entonces bueno lógicamente poco pocos minutos de juego y en eso los árbitros muchas veces está la flexibilidad del árbitro la interpretación del árbitro que le da el juego o un corte sistemático en la cual lógicamente termina siendo un partido deslucido digamos de los dos equipos porque no es solamente viste que hubo corte de parte de Perú sino que encima que las dimensiones por ahí viste no son las mejores y fue muy cortado el partido lógicamente que viste hay pocos minutos de juego más que nada en eso después los dos muchachos no tienen nada que ver vinieron a saludar así que nada que ver bueno muchísimas gracias